Ahora, quiero darle la bienvenida a nuestro amigo Gustavo Gassman, Director de Control de Acceso Físico en Latinoamérica para la empresa HID Global. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Alex, y buenos días a todos. Buenos días para los que están un poco más al norte, buenas tardes para los que estamos un poquito más al sur, dependiendo del lugar de América Latina de donde nos acompañan, desde donde nos acompañan, perdón. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos al webinar Access Control Mobility. Como comentó Alex, ya me presentó. Soy el responsable para América Latina de la parte de la unidad de negocio de Physical Access Control para la HID. Ya con un poco más de 15 años de experiencia dentro de este mercado y dentro de esos 15, con algunos poquitos más de 10 años en la compañía. Vamos a exponer la agenda. Por favor, te pido un clic, Alex. Vamos a tener más o menos... ¿Uno más? Muy bien. Vamos a tener más o menos unos 40, 45 minutos de exposición. Este es el objetivo. Y nos vamos a basar en siete puntos que he considerado relevante como para guiar esta charla. Comenzaremos por el contexto de Mobile Access y los objetivos puntuales de esta sesión. Hablaremos brevemente de HID Global y tendremos un video de exposición, un video corporativo de la compañía. Tocaremos un punto crucial en detalles de la tecnología antigua que aún usamos en control de acceso y su vulnerabilidad. Abordaremos las nuevas soluciones y cómo estas nuevas soluciones incrementan seguridad y conveniencia. Haremos un abordaje breve también de la migración tecnológica para aquellos que tengan interés, que nos estén oyendo como usuarios finales, en migrar su tecnología. O bien, si quien nos está oyendo son partners o instaladores o gente que trabaja ofreciendo servicios de control de acceso, ¿de qué forma pueden también tener una oportunidad de negocio ofreciendo la migración tecnológica y lógicamente haciendo una prioridad de las instalaciones que hoy ya existen de control de acceso? Como bien Alex lo comentaba, sobre el final vamos a tener también un sumario y preguntas y respuestas. Mi objetivo es que puedan llevarse algo de esta presentación y si esto genera muchas dudas, eso es nuestro objetivo, poder responderlas o inmediatamente eso posteriormente. Próximo slide, por favor Alex. En términos de contexto, todos los que nos están asistiendo ahora, probablemente todos sus colegas de trabajo y asimismo sus familiares directos, yo diría que casi todos o 95% de ellos tienen en este momento en sus manos un teléfono celular o por lo menos lo utilizan muchas horas durante el día. Pero no está en este momento en su mano, pero estuvo en los últimos 15 minutos probablemente. También puede ser, y muy probablemente, todos utilizan laptops, tabletas o tablets, y algunos también posiblemente utilizan lo que denominamos como smartwatch o teléfonos inteligentes. Este es el contexto que hoy nos atiende, los dispositivos móviles. Cada vez más hay ofertas de aplicativos y de conveniencia que rondan a través de este dispositivo. La imagen, que es una persona sentada, podría estar en cualquier parte del mundo, con un tablet y con el celular, perdón, con un laptop y el celular, esto es nuestra realidad. Esto ya no es el futuro, esto es una realidad ya que tiene mucho tiempo, y que el control de acceso esté relacionado a esto es una cosa absolutamente obvia. No es nada nuevo, no es una moda, es una tendencia que más y más aplicaciones nos van a dar soluciones que visan principalmente hacernos la vida más fácil y economizarnos tiempo. Ejemplos muy claros de esto es el tema del banco, de hacer transferencias. Antiguamente hacíamos y pedíamos pasajes en agencias de viaje, no sé si alguien lo recuerda aún, y hoy todo se hace de forma remota, y esto básicamente mejora nuestra eficiencia, mejora nuestro día a día, y nos hace la vida más fácil, o por lo menos es el objetivo de la mayoría de las soluciones móviles. Alex, ¿me puedes regalar, por favor, un clic? Pasamos al próximo slide. Dentro de ese escenario, este es nuestro mundo, ¿sí? Cuando leíamos libros, en realidad, es un chiste, seguimos leyendo libros, y muchos, la mayoría es verdad sobre tablet o nuestras computadoras o los kindles, pero seguimos leyendo. Hace mucho tiempo atrás, en 1900, inicio de 1900, nacía Abraham Maslow, que fue un psicólogo, no vamos a hablar de psicología, pero básicamente, él propuso una teoría donde había una jerarquía de necesidades de las personas. Es muy conocida la pirámide de Maslow, como dije, no vamos a hablar de psicología, no vamos a desarrollar la teoría de este hombre, pero básicamente, lo que él proponía es que teníamos diferentes jerarquías de necesidades, y esas cosas empezaban por el respirar, alimentarnos, después pasaba por la seguridad, de abajo hacia arriba, nuestra personal, de nuestras familias, de nuestros empleos, la salud, después era una cuestión social, el tener amigos, afectos, intimidad, esto nos iba formando como personas si eran necesidades, o sea, si no teníamos cubierta la necesidad de respirar y alimentarnos, probablemente, no nos importaría tener amistades o afectos, o sea, primero, la base, tenía que ser alimentarnos, descansar, y demás. Es una teoría extremadamente larga, y no la vamos a desarrollar aquí, pero básicamente yo la traje de una forma interesada, o sea, mostrándolo, este hombre, Maslow, nació en 1907, nació en 1970, quizás si él hoy colocaría su pirámide, por ahí la modificaría de la siguiente manera, quizás, no lo sé. Por favor, dos clics, Alex. Quizás en la base de la pirámide estaría el Wi-Fi y los teléfonos celulares. Esto, si bien puede ser gracioso, es muy normal. Cuando no estamos con el teléfono cerca o no estamos con el celular a nuestro lado, sentimos una necesidad y una ansiedad muy grande. No estoy describiendo aquí una cosa positiva o negativa, no es el objetivo. El objetivo es básicamente comprobar cuál es el tamaño de la dependencia que tenemos hacia los celulares o al estar conectados. Porque tener el celular y sin tener Wi-Fi o no tener datos también es una sensación bastante agónica para nosotros en los días de hoy. Entonces, este es nuestro tiempo hoy. Otro clic, por favor, Alex. Me gustaría setar algunas expectativas con relación a lo que vamos a hablar. El objetivo no es, como dije, no es hablar de psicología, muy por el contrario. El objetivo es mostrarles algunas características y los beneficios de las nuevas tecnologías y soluciones de control de acceso móvil. Control de acceso, como lo dije, es natural que tenga repercusiones en lo que tiene que ver con nuestra vida y que tiene que ver con los celulares. Un clic más, por favor, Alex. Me gustaría tomarme tres minutos para que hablemos de Asabloy y de HID. HID es una empresa americana que pertenece a un grupo sueco. La empresa Asabloy, que es la dueña de HID, tiene más de 40 mil empleados, factura más de 7 billones de dólares. HID tiene ya más de 4 mil empleados, somos una subsidiaria con nuestra matriz en los Estados Unidos en Texas y ya tenemos vendido más de 2 billones de productos de RFID. No millones, billones de productos de RFID. Es una empresa realmente a la vanguardia en este segmento. Otro clic, por favor, Alex. Esta es nuestra presencia global, me voy a detener básicamente en la presencia que tenemos en América Latina, tenemos oficinas en la Ciudad de México, tenemos oficinas y centro de distribución en la Ciudad de San Pablo en Brasil, desde este lugar que les estoy hablando en el día de hoy, y también tenemos oficinas y depósitos en Argentina y en Buenos Aires. Además, estos 3 puntos donde tenemos un lugar físico propiamente, tenemos personas trabajando para Chile en diversos países de la región para dar atención en la totalidad de los países, tanto de Sudamérica, de Centroamérica y el Caribe, México, obviamente. Otro clic, por favor. Estos son algunos de los logos que nos respaldan día a día empresas que confían en HID, empresas que confían en las soluciones de identidad segura y de control de acceso de HID. Seguramente ustedes reconocerán algunas de estas, esto es solamente un apañado general de marketing de alguna de ellas, pero simplemente para darle una muestra de cuál es el tamaño de las soluciones y de las compañías especialmente que confían en nosotros. Ahora me gustaría compartirles un video, me gustaría si Alex nos puedes acompañar con un video que muestra un poquito y hace en dos minutos una presentación muy clara de todo lo que hace HID. Espero que lo puedan ver, posteriormente vamos a compartir también la liga para que puedan verlo adicionalmente. Alex, ¿me ayudas con el video, por favor? Muy bien, espero que puedan oírme. Simplemente dos comentarios. HID provee soluciones de acceso lógico, de certificación digital, de transacciones seguras en la red, también hace identificación, tenemos pasaportes electrónicos, son varias actividades, tenemos soluciones de internet de las cosas, IoT, entre otras. De lo que vamos a hablar hoy es de Access Control, que es una de las unidades de negocio de HID y lógicamente que si ustedes tienen alguna necesidad, algún interés en otras soluciones que puedan haber visto en este video o que estén relacionadas a identidades seguras, por favor, a ver. Próximo slide, por favor, Alex. Centrándonos un poquito en nuestra realidad de hoy. Hoy, ¿cómo nos identificamos frente a un sistema? Este sistema puede ser un control de acceso, puede ser una puerta, puede ser un molinete, puede ser una barrera física, pero también puede ser cómo nos presentamos antes de una computadora, ¿sí? Tenemos una credencial, esa credencial normalmente puede ser una credencial física, como una tarjeta o puede tener otras características, pero básicamente nosotros tenemos algo que nos identifica hacia un sistema o hacia un edificio o hacia una puerta. Esas credenciales pueden y tienen, dependiendo del tipo de credenciales, tienen y pueden tener vulnerabilidades y me gustaría tocar básicamente en esto, en los próximos cinco a siete minutos. Alex, próxima slide. La vulnerabilidad de las tarjetas, uno más, por favor, de radiofrecuencia, está, y uno más, son realmente bastante conocidas, ¿sí? HID fue uno de los pioneros en 1990 en credenciales de 125 kilohertz. Estas tarjetas se pueden clonar, es nuestra responsabilidad comentarlo hacia ustedes, mostrarles cuál es la vulnerabilidad, las tarjetas que posteriormente vinieron, que son las que se engloban en 13.56 megahertz o la ISO 14443, también pueden ser clonadas y las tarjetas MyFair también tienen un riesgo. Es necesario conocerlo para que ustedes sepan y tengan clareza de que si realmente esa vulnerabilidad puede o no afectar su negocio y si es algo que realmente ustedes pueden tomar medidas hacia eso o simplemente asumir ese riesgo y colocarlo dentro del análisis de riesgo como algo que se va a mantener dentro del Estado. Pero como líder en el mercado nosotros con AmoHD tenemos que mostrar que sí realmente hay una vulnerabilidad. Próximo slide por favor. Si ustedes colocan RFID Card Cloner en Google tendrán un poquito más de 281.000 resultados en menos de un segundo. Ahí le van a decir cómo hacerlo quién hacerlo y cuánto cuesta. ¿Puedes dar otro clic? Por favor. Si van y no quieren leer pueden ir a YouTube a hacer exactamente lo mismo y habrá descripciones y habrá videos de cómo hacerlo. Otro clic. Pueden ir a eBay y pueden comprar clonadores o ya tarjetas clonadas. Otro clic. Les pueden enseñar cómo crear un clonador o un car emulador. Otro clic. Pueden comprar la herramienta lista o la pueden hacer o la pueden comprar lista. Otro clic, por favor. Esto es en Mercado Libre. Pero si realmente no quieren tener toda esta complicación, existe un servicio que está disponible en Estados Unidos, pero también se puede hacer desde América Latina, no hay ningún problema, que simplemente ustedes mandan una tarjeta por FedEx y se la pueden duplicar y mandarle dos al día siguiente o cuando en Estados Unidos overnight, de un día para el otro, pueden duplicar su tarjeta si caso lo quieran hacer, por realmente un FII bastante bajo. Otro clic. ¿Cómo clonar tarjetas MyFair? Aquí hay una liga, después ustedes van a tener acceso a esta información. Este video tiene ocho minutos, la verdad es que es bastante pesado en términos técnicos, entonces no lo vamos a presentar aquí, pero básicamente les enseña de la A a la Z cómo clonar tarjetas MyFair y cómo quebrar los sistemas que tienen los hoteles o transporte público y demás. Otro clic, por favor. Otro más. Como les decía, pueden comprar una unidad que tanto clona tarjetas MyFair como clona tarjetas de 125 kilohertz. Aquí inclusive dice que clona productos HID. Esto es en bankgood.com a 66 dólares. Ya viene con tarjetas y llaveritos de muestras y te enseñan a cómo hacerlo. Un clic más. uno para atrás, por favor. Entonces, básicamente, con esta sesión muy rápida de vulnerabilidad, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuál es el objetivo de HID? No es generar pánico ni es generar una situación en la cual ustedes se vean preocupados, sino mostrarles cuál es la realidad. Es mejor que ustedes sepan dónde están parados y qué hay en el mercado antes de ser sorprendidos. Nosotros podemos ayudarlos a definir cuál es el grado de riesgo que ustedes tienen. Esto lo puede hacer también un consultor, obviamente, pero lo importante es que si ustedes son usuarios finales y están comprando algo, sepan qué están comprando y cuál es el grado de vulnerabilidad. Si ustedes son instaladores o proveedores de servicio, también sepan que esto existe y no sean sorprendidos instalando algún tipo de tecnología antigua. Aquí no hay nada de raro ni nada alarmante. es básicamente el paso del tiempo. La primera generación de tarjetas que HID fue pionero en los 90 era de 125 kilohertz. Ahí lo estamos mostrando, que son tantas las tarjetas HID Prox e Indala. Un clic más, por favor. El paso del tiempo hizo que en el 96 Alex, un clic más. Ahí. en el 96 y en el 2002 la segunda generación, MyFer primero y después iClasscard resolvieran los problemas de seguridad obviamente colocando llaves de encriptación y una robusta estructura de llaves para la época. Otro clic. Pero lógicamente que como esto se basaba la segunda generación sobre tarjetas con memoria, se ponían llaves, pero con el tiempo y con el desarrollo tecnológico hubo y existen formas relativamente simples y cada vez más simples de poder descifrar estos códigos. La tercera generación que fue a los inicios de 2011 ya sí coloca un objeto seguro dentro de una plataforma y nos da una seguridad adicional resolviendo los problemas de las generaciones anteriores. Pero finalmente llegamos a 2014 un último clic por favor donde la tarjeta ya no es el componente donde se guarda en un área de memoria ciertas llaves o cierta encriptación. En realidad a partir de ahí tenemos tarjetas que son microprocesadores en los cuales podemos colocar software o aplicativos dentro de estas tarjetas. Esto lógicamente que nos permite también crear una plataforma de seguridad que además de colocarla dentro de una tarjeta microprocesada lo podemos colocar en cualquier tipo de elemento o de dispositivo inteligente. Por eso que aparecen los teléfonos celulares los tablets y también de última generación los que son los teléfonos inteligentes. Entonces lo que yo estoy exponiendo aquí no es como les decía pánico ni nada nuevo es simplemente el paso generacional el tiempo como va pasando y las la evolución tecnológica que ha pasado. Próximo clic por favor creo que son dos o tres Alex adelante hasta que pasemos al próximo slide. Uno más ahí. Entonces básicamente la plataforma que HD creó en 2014 y es de última generación es básicamente más resistente el componente del producto físico es más resistente es más seguro porque ya no está basado en memorias de chips sino que está basado en aplicaciones son estándares abiertos de seguridad que pueden correr encima de los celulares una gran ventaja es que lo podemos colocar encima de estas tarjetas y también lo podemos quitar o podemos hacerle mejoras a esta plataforma entonces estamos agnósticos a la tecnología per se del hardware y si podemos tener actualizaciones y mejoras en los aplicativos y en los software esto realmente es una revolución desde el punto de vista de la credencialización y por eso se hace más portable porque puedo ponerlo en plataformas independientes como un teléfono y lógicamente que puedo colocar más aplicaciones en estas credenciales tengo la posibilidad de ampliar la aplicación de cambiar de hacerla mayor más segura y demás y agregar otro tipo de aplicaciones como por ejemplo un OTP One Time Password por ejemplo en la propia tarjeta o monederos electrónicos seguros próximo slide por favor entonces cuando nosotros hablamos de la nueva plataforma también no podemos olvidarnos de que existe una evolución en todo lo que tiene que ver con seguridad visual si nosotros tenemos tarjetas y las tenemos en blanco y hacemos una impresión directa sobre ellas simplemente esta impresión se puede hacer en otro plástico entonces si nosotros en nuestro sistema de control de acceso a nuestro ambiente es necesario que haya algún tipo de verificación visual es muy interesante que ustedes puedan agregar a la tarjeta algún tipo de verificación visual también o sea no solamente el refuerzo tecnológico en la parte del chip sino que también un refuerzo en la seguridad visual y esto se puede dar a través de nanotextos se puede dar a través de textos de microtextos o luz ultravioleta no me voy a detener demasiado en esto pero realmente hay muchísimas formas colocarle un holograma a la tarjeta que van a reforzar la seguridad visual próximo slide por favor desde el punto de vista de la tarjeta vimos la evolución es un plástico blanco en los 90's y continúa siendo un plástico bastante parecido si bien tiene muchos cambios pero bastante parecido en los días de hoy pero con la plataforma ya tenemos todo este refuerzo de seguridad del punto de vista de los lectores o sea de las herramientas o de los equipos que van a interactuar con las credenciales físicas o mismo van a interactuar con los celulares también tenemos un factor de seguridad que es bastante importante en el 96 CIA implementó o adoptó Wigan que es un protocolo de comunicación es un protocolo muy simple de la década del 90 también con una seguridad bastante acotada a los días de hoy en 2011 ya CIA adoptó OSDP que es un nuevo protocolo de comunicación esto tiene que ver como los lectores que van a leer esa tarjeta o van a leer un celular se van a comunicar con el sistema entonces realmente creo que es muy importante que ustedes también sepan si están instalando o están teniendo en sus instalaciones y cuáles son los riesgos de tener comunicaciones Wigan o comunicaciones OSDP estamos hablando de tecnología de los 90 o tecnologías del 2010 hacia acá próximo slide por favor hablamos de las tarjetas y las credenciales y hablamos de cómo las credenciales pueden estar dentro de nuestro teléfono móvil hemos llegado al punto central de nuestra presentación ahora le pediría a Alex por favor colocar el segundo video segundo y último video que muestre un poco esta solución Alex muchas gracias Alex por el video te pido por favor pasar al próximo slide básicamente en el video estábamos describiendo de cómo una tarjeta puede estar incorporada dentro del teléfono y aquí voy a hacer un hincapié en algo bastante importante el desarrollo de HD tiene como principal objetivo la conveniencia que la persona utilice el teléfono como su credencial como su acceso pero lo haga de forma absolutamente segura por eso está atado a la tecnología CEOS que también se puede tener en credenciales en nuestra desde nuestro lanzamiento hasta hoy tenemos más de mil corporaciones multinacionales que utilizan el servicio de mobile access y en todos los casos sin excepción hay algunos empleados de esas corporaciones que prefieren no utilizar el teléfono y tienen su credencial pero para el sistema es completamente compatible que puedan utilizar la tarjeta y puedan utilizar el teléfono la gran mayoría arriba del 95 utiliza realmente el teléfono pero habrá gente que o no quiere utilizar su teléfono o no prefiere no colocar una aplicación de la compañía o habrá casos de personas que realmente no tienen teléfono una vez más raro pero puede haber entonces nos hemos encontrado con bastantes situaciones como esta pero lo más importante es que el desarrollo está basado en una aplicación segura próxima slide por favor son tres clics Alex para mostrar los componentes hasta ahí para mostrar los componentes de este nuevo sistema básicamente es un portal que va a administrar las credenciales físicas las credenciales móviles perdón esas credenciales se van a enviar hacia el teléfono el teléfono va a tener una aplicación dentro del teléfono y va a recibir esa credencial desde ese portal el administrador del portal va a poder enviarla pero también va a poder revocarla en el caso de que quiera revocar la credencial virtual y sacarla de ese teléfono y el cuarto componente son los lectores que son lectores que pueden trabajar tanto con tarjetas como con las credenciales de celular entonces estos cuatro componentes hacen a la solución de mobile access yo y el objetivo de esta presentación no es entrar en detalles técnicos si conseguimos captar vuestra atención tenemos entrenamientos técnicos de cómo funciona cada uno de estos componentes al cual lógicamente los voy a invitar pero básicamente el concepto aquí es mostrar cómo el teléfono puede ser nuestro medio de identificación próximos por favor Alex el principal cambio otro más por favor el principal cambio en este modelo de control de acceso tiene dos pilares el primero y el punto de vista del usuario es que el usuario va a utilizar su tarjeta tal vez pero tal vez la olvide o tal vez la preste pero si trabajamos con su celular muy difícilmente se olvide del teléfono muy difícilmente preste el teléfono para alguien entonces desde el punto de vista del usuario de la persona que va a ingresar a un edificio de los empleados de una corporación la conveniencia de tener el dispositivo es muy muy importante el cómo utilizarlo aquí está el gran pilar que tiene que ver con la conveniencia el segundo componente muy importante es que tiene que ver con la seguridad de la organización de la compañía de que esas transacciones y que ese esa tarjeta virtual llegue de la forma adecuada de la forma segura a el empleado o al funcionario de esa compañía y el tema del aprovisionamiento de las credenciales hace un gran efecto en este caso el tener una tarjeta física implica recibir una caja tiene toda la parte de factura de llegar de ingresar al stock quizás imprimirlas distribuirlas hay todo un concepto muy grande y pesado que tiene que ver cómo distribuyo y aprovisiono esa credencial si esto lo hago en una compañía grande que tiene una casa matriz por ahí se mandan posteriormente para las filiales y hay un tiempo de aprovisionamiento y un costo de aprovisionamiento en el caso de mobile access es un portal en el cual yo puedo enviar una credencial virtual o miles de credenciales virtuales y tengo una base de datos y subo toda la base de datos del portal la puedo enviar en segundos entonces como la persona recibe su credencial es un componente muy importante en los dos casos tenemos seguridad pero la velocidad de implementación cambia radicalmente tanto para el usuario tanto para la compañía y el segundo contexto tiene que ver como les decía este aprovisionamiento remoto próxima slide por favor facilita mucho el tema de los tiempos hoy la tecnología soportada por esta solución es o Near Field Communication NFC o Bluetooth toda la línea Android tiene básicamente NFC y Bluetooth disponibles todo lo que tiene que ver con iPhone únicamente Bluetooth si bien en los últimos años ya Apple o iPhone tienen NFC por una política de la compañía ellos lo tienen limitado únicamente a algunos partners de medios de pago entonces en realidad el último iPhone por ejemplo ya va a tener NFC pero lo va a tener bloqueado para algunas aplicaciones en las cuales iPhone hizo un convenio con alguna entidad financiera y demás pero el Bluetooth si ya está disponible entonces con esto con Android y Apple estamos tomando realmente más del 90% del mercado de los teléfonos celulares o smartphones actuales próximo slide por favor aquí están algunos de los celulares soportados hay una lista les voy a compartir una liga donde están absolutamente todos estos son los más principales como ustedes pueden ver son los teléfonos actuales también tabletas y también esto se puede hacer a través de los teléfonos inteligentes que me gustaría pedir a Alex un nuevo clic para el próximo slide que vamos a hablar un poquito de los vestibles o de los wearables esto es uno posterior ya hablaremos de ello pero básicamente antes de hablar de los wearables me gustaría comentarles un poco las dos alternativas de utilización yo puedo utilizar el lector que lea el teléfono a cortísima distancia esto se utiliza para cuando salas de reunión o puertas están muy próximas una de la otra si necesitamos otro factor de autenticación si queremos agregarle por ejemplo una biometría o en los molinetes o torniquetes entonces yo me aproximo con el celular como si fuese una tarjeta y prácticamente hago contacto con ello hay otra opción ustedes lo vieron en el video cuando la persona va caminando en un depósito y de la larga distancia acciona el lector esto nosotros lo denominamos twist and go esto se hace exclusivamente por bluetooth y esto lógicamente se puede implementar en estacionamiento se puede implementar en depósitos o en puertas en las cuales tengamos una única puerta en una distancia larga esto se puede configurar tanto del punto de vista del lector como de la aplicación próximo slide para así ahora hablar de los wearables android wear o apple watch ambas plataformas son compatibles con esta versión entonces también tenemos la comodidad de que si la persona prefiere dejar el teléfono en el bolsillo y abrir la puerta con el celular con el reloj esto también hay una lista de algunos de estos dispositivos que si son compatibles y otros no pero básicamente para que lo tengan en cuenta próximo slide por favor y algunas ventajas que me gustaría comentarles en el próximo slide relacionados a los vestibles o wearables contra las tarjetas sin duda que los vestibles los llevamos muy fácilmente normalmente no lo prestamos entonces son algo que son nuestros y son nuestros realmente lo tenemos con nosotros estos tienen conectividad para otro tipo de aplicaciones en el caso de la tarjeta no siempre son tan cómodas generalmente podemos olvidarnos la no tienen conexión y lógicamente que tienen una parte positiva un costo mucho más bajo que un wearable entonces la tarjeta como siempre digo no es algo que descartemos en el mundo de hoy en los proyectos de hoy bajo nuestra experiencia lo que vemos es que hay un mix o por cuestiones de comodidad o por cuestiones un poco a veces de la propia compañía prefiere que algunos departamentos o algunas áreas utilice tarjetas y que las esté mostrando porque son áreas muy abiertas y ellos también tienen códigos de colores para identificar personas y demás pero en el mundo actual realmente y por nuestra experiencia esto va de la mano alguna cantidad de teléfonos celulares o wearables y alguna cantidad de tarjetas esto depende de cada situación próximo slide por favor ya ya estamos llegando a los últimos slides de la presentación y me gustaría como les comenté en la agenda brevemente qué es lo que HID considera una migración tecnológica la migración tecnológica básicamente es primero reconocer y ver hacer un análisis de cuál es la situación actual que tiene una empresa el usuario final como les digo entender qué tecnología tiene nuestros instaladores o gente que presta el servicio saber qué su cliente tiene y a partir de saber qué tiene sugerir cambios de la infraestructura de control de acceso para reemplazar las tecnologías vulnerables esto puede ser que podamos hacer un salto a la nueva tecnología desde la primera generación de muchas empresas que pasan directamente de PROX directamente de HD PROX o de INDALA directamente a Mobile Access o pueden ser que tengan iClass o tengan la tercera generación de tecnología esto haciendo una evaluación del riesgo y haciendo una evaluación de la infraestructura actual porque no significa que todo lo que ustedes tengan se tenga que cambiar de un día para el otro ni que todo no sirva habrá parte de la infraestructura que sí sirve pero esto sí se hace partiendo básicamente de una evaluación de un assessment de qué realmente tenemos en nuestra corporación se podrán sugerir cambios de lectores de credenciales o de otro tipo de componentes también próxima slide me gustaría me gustaría un sumario y cuando hablaba de tecnología de la década del 90 me atrevo a hacer una comparación Alex te voy a pedir por favor un clic así se veían los celulares en el 90 habrá mucha gente que nos atiende hoy que por ahí nunca lo vio o quizás lo vio solamente en un museo estos teléfonos no tienen nada de malo funcionaban muy bien la batería duraba poco pero funcionaban muy bien no hay nada que podamos hacer contra o hablar estos fueron los precursores de los teléfonos que tenemos hoy pero tenemos que saber te pido Alex tres clics por favor que con esa tecnología con ese teléfono de los 90 no vamos a poder utilizar WhatsApp accesar nuestra cuenta de Facebook ni tampoco pedir un Uber tenemos que saber eso o sea no podemos pedir a tecnologías antiguas que puedan atender necesidades actuales próximo clic por favor así se veían las computadoras en los 90 tenían la pantalla verde créanme aunque si son jóvenes me creerán o me deberán creer o lo buscan en Google y si tienen mi edad o un poquito más probablemente la recuerden tres clics por favor Alex esas computadoras nosotros no podemos hacer que trabajen con Windows no están preparadas para para conectarse a internet por Wi-Fi y lógicamente que no podremos hacer intercambio de archivos por Dropbox si nosotros entendemos eso probablemente no vamos a tener computadoras como estas o las utilizaremos dentro de las limitaciones de la década del 90 y finalmente un clic y después tres Alex así se veían las TVs esta creo que es un poquito más vieja creo que es de los 80 pero bueno el objetivo es exactamente el mismo no podríamos con una una TV de los 80 o de los 90 inclusive de los 2000 entrar a Netflix o ver videos de YouTube o comprar películas y tener otros servicios si nosotros entendemos esto de una forma muy clara miramos para nuestro sistema de control de acceso o nuestro sistema de seguridad en general y decimos tenemos tecnología de la década del 90 o del 2000 probablemente no podremos utilizar o usufruir las ventajas o las aplicaciones nuevas este es la invitación este es el objetivo de mostrarles a ustedes de que realmente si la tarjeta hace VIP y con eso me abre la puerta para mí es suficiente probablemente ustedes estén perdiendo de alguna cosa o lo peor su compañía está en riesgo y lo importante es que ustedes conozcan cuál es el riesgo próximo slide por favor Alex algo para llevarnos ¿cuánto vale lo que protegemos? ¿qué estamos intentando proteger? un clic por favor ¿protegemos personas? ¿cuánto vale esa protección de las personas? si usted es un usuario que hoy tiene la tecnología por ahí está aquí oyendo y ni saben qué tecnología tiene o cuál es el riesgo que tiene pero sí tener en consideración de que estamos protegiendo personas a través de nuestro sistema otro clic por favor protegemos la información de nuestras compañías si hay gente que ingresa irregularmente a nuestra compañía podría llevarse informaciones de nuestra empresa y esto realmente tiene un valor y el valor ustedes me lo van a decir ¿cuánto es en su compañía? esto va a cambiar de compañía para compañía de cultura organizacional para cultura organizacional sin dudas y un clic más por favor nosotros también con el control de acceso protegemos activos los activos y uno de los principales activos si bien aquí hay una persona con un laptop en la imagen uno de los principales activos es el negocio y la longevidad del negocio de nuestro cliente si usted es un instalador si usted es un proveedor de servicio yo creo que subirse a este negocio de mobile access es muy importante porque el negocio se está yendo por ahí las principales empresas muchos de los logos que ustedes vieron ya están trabajando con esto y estar preparados como para esto es una excelente idea en términos de preservar los negocios próximo clic por favor espero que se haya cumplido el objetivo que era básicamente mostrarles cuáles son las soluciones móviles que existen en el momento y el desarrollo de HID sobre esto espero que les haya servido espero que los ejemplos le hayan sido válidos estamos a disposición a partir de ahora para tomar algunas preguntas Alex cuéntanos si tenemos preguntas claro que sí Gustavo pues para todos los que no han escrito hasta ahorita sus preguntas si no alcanzamos a responder todas por el tiempo claro que les estaremos dando seguimiento a través de sus correos electrónicos pero bueno quería saludar a Carlos Castillo que nos escribe tiene preguntas que si estos videos fueron los que mostraste en eventos de AXIS o ANIXTER Gustavo si estos ya se habían pasado probablemente nosotros en América Latina tenemos más de unas 15 personas del área comercial que están haciendo presentaciones este video ambos videos son de este año así que probablemente se hayan mostrado en otros eventos también y lo más importante para comentarle a Carlos agradeciendo su pregunta es que esto está disponible tanto en la plataforma YouTube como también si prefieren la media se lo puedo mostrar para poder compartir con clientes entonces probablemente en otros eventos sean mismos videos tenemos otros videos también pero realmente no estoy no podría decirle 100% si es exactamente este video o otro pero tenemos varios relacionados a Mobile Access gracias Gustavo otra pregunta bueno algunos como Jason nos está comentando que el segundo video no lo pudo ver no te preocupes Jason te vamos a compartir la liga del video para que lo tengas otra pregunta de Dagoberto me pregunta que si contraataque man in the middle la señal igual está encriptada me podría repetir si dice una pregunta contraataque man in the middle supongo que esto es algún tipo de virus la señal igual queda encriptada en estos teléfonos la verdad que debería no tengo claro la pregunta voy a imaginar que sea malware que se refiere la forma de responderlo será un poco describiendo la solución la aplicación que tenemos es creada a través de un certificado digital entonces la encriptación se da con una semilla de certificación digital que toma algunos parámetros del propio teléfono de la hora y la fecha y esto es validado constantemente podemos y después te agradecería Alex que tú me pases el email de Jason le podemos mandar un explicativo de cómo funciona el bit y el byte de la solución pero a mí me gustaría básicamente hacer una comparación bien poco técnica pero básicamente cómo está desarrollada la aplicación es a través de un servidor HST y es básicamente lo que utilizan las entidades bancarias para transferencias bancarias y para la emisión de documentos de transferencia de dinero entonces realmente es una plataforma muy robusta del punto de vista técnico y como te dije si nos puedes pasar después el email yo le voy a hacer responder por uno de nuestros ingenieros ya bien en detalle porque realmente no soy la persona adecuada para dar más detalles porque es un poco limitado mi actuación por supuesto sí después nos aclaró algunas cositas pero tengo otra pregunta de Jason nos comenta Jason que tengo un cliente que tiene control de acceso Bosch y las lectoras son HID y quieren este sistema ¿cuál distribuidor acá en Colombia me puede dar precios y cuándo hacen seminario técnico? Ok vamos a ese email yo lo voy a responder directamente hacia él nosotros tenemos distribuidores en Colombia que tienen inventario de este producto a mí me gustaría recibir el contacto directo y pasarlo a través de nuestro representante de ventas en Colombia o sea nosotros tenemos una persona que cuida del territorio es un empleado de HID que está en Bogotá y que él le haga la recomendación del distribuidor porque si bien tenemos varios partners de negocios tenemos si alguno que tiene este inventario propio entrega inmediata y demás entonces te voy a pedir por favor que me lo entregues que me entregues el contacto y le respondemos en privado claro que si Gustavo si aquí hay varios como Carlos Castillo que también pregunta por cursos presenciales de sus sistemas vamos a darle seguimiento a todo esto mientras tanto hay otra pregunta de William Barrera dice el lector es multitecnología es decir recibe tarjetas MiFare MiFare y proximidad la respuesta es sí o puede ser o sea tenemos lectores que son de una única tecnología o pueden ser lectores de multitecnología nosotros sugerimos lectores de multitecnología cuando ya el cliente tiene una base instalada de tecnología antigua y para hacer una transición más lineal o más fácil permitir que siga utilizando la tarjeta antigua mientras se hace la migración entonces en ese caso se sugiere un lector de multitecnología estamos hablando de un proyecto completamente nuevo que sale de cero nosotros ya recomendamos un lector que lea solamente la tecnología SEO y solamente las tarjetas SEO y los teléfonos móviles porque con esto reducimos o disminuimos el grado de exposición a la vulnerabilidad pero si existen ambas situaciones perfecto gracias Gustavo seguimos otra pregunta de Javier Mateos ¿cómo podría evaluarse el riesgo en las condiciones anteriores tarjetas HID versus la condición actual ofrecida por HID? gracias el análisis de riesgo tiene que ver un poco con la situación del proyecto yo doy un ejemplo y caso en el caso de que haya aquí alguien que sea dueño de una panadería que no lo tome a mal pero digo normalmente utilizo este ejemplo si usted es dueño de una empresa de una panadería o de un negocio pequeño que tiene 15 empleados por decirlo de alguna forma el control de acceso es usted porque usted conoce a las personas sabe quién es por más que tenga una tarjeta que va a ser la tarjeta que por ahí le va a servir para marcar la entrada y la salida los horarios y demás pero el control es más el ojo del dueño o del gerente porque los conoce a todos entonces el riesgo de tener una situación antigua en un proyecto o en una situación como esta el riesgo realmente es muy bajo ahora si estamos hablando de una corporación vamos a hablar por ejemplo de una entidad financiera un banco que tiene 5.000 10.000 empleados multisitios o una empresa del laboratorio médico que tiene 4.000 5.000 empleados tiene laboratorios tiene áreas críticas de entrada nadie conoce a todo el mundo entonces en ese caso la posibilidad de ganar una tarjeta y que una persona se haga pasar por otra lógicamente que el grado de exposición es mayor ahora bien hay otros elementos desde el punto de vista de seguridad que no es solamente decir si es chico o es grande la empresa hay otro tipo de elementos que pueden ayudar a disminuir esta vulnerabilidad por ejemplo si esto está conectado o integrado con sistemas de videovigilancia si está integrado con personas físicas que están vigilando entonces el análisis realmente se tiene que hacer caso a caso pero básicamente el principal concepto es si usted tiene un sistema de control de acceso y la expectativa que tiene es que ese sea un sistema de seguridad si ese es el objetivo realmente la vulnerabilidad de tecnologías anteriores es alta si usted tiene el sistema de control de acceso simplemente para ordenar el tránsito de las personas y para que las personas caminen más o menos por lugares y que realmente sea más una cuestión de orden y lógicamente que en ese caso la vulnerabilidad es menor porque usted está esperando del sistema algo que es diferente entonces yo siempre la pregunta que hago a los usuarios finales es decir bueno ¿qué usted espera o qué usted pretende del sistema de control de acceso? si el sistema de control de acceso es un factor importante de seguridad sin duda que tanto la vulnerabilidad de lectores que yo mencionaba de tener lectores Wigan o SDP que son dos formas de comunicación o de tener tarjetas MyFed o tener tarjetas CEOs realmente el riesgo es exponencial Perfecto gracias Gustavo hay muchas preguntas sobre cursos de capacitación técnicos cuando las fechas ¿verdad? Me gustaría hacer aquí un comentario general porque lógicamente tenemos personas de diferentes lugares entonces no voy a ser tan asertivo en la respuesta HD tiene básicamente dos plataformas de entrenamiento una es online que vamos a compartir la liga y tenemos entrenamiento tanto comercial como técnico relacionado a Mobile Access y cuando digo esto son entrenamientos en línea que tienen su prueba y su certificación que explican a configurar los lectores de cómo se conectan la parte técnica o sea básicamente está soportado por un sistema de e-learning y también de cómo se vende esto cuáles son las condiciones qué es los riesgos cómo limitamos los riesgos y demás entonces tenemos una plataforma tanto comercial como técnica esto está disponible para todas las personas nosotros vamos a vehicular las ligas entonces esta es una de las plataformas la otra plataforma es una o es una un entrenamiento presencial que también lo tenemos en formato comercial y en formato técnico para esto básicamente tenemos actuamos básicamente sobre demanda dependiendo un poco la disponibilidad de nuestros entrenadores y también de la disponibilidad de la gente si tenemos realmente una única persona queriendo en una determinada ciudad es muy distante realmente se hace muy difícil prometer una fecha pero normalmente en las capitales esto se hace yo diría casi mensualmente entonces nosotros no publicamos una lista de todos los entrenamientos porque realmente es bastante variable pero si usted ha estado o si están en ciudades donde tenemos presencia como por ejemplo en Brasil en San Pablo en Río de Janeiro en Argentina en Buenos Aires en Colombia en Bogotá en Medellín si están en la Ciudad de México en Monterrey en ciudades como estas que tenemos gente esto es algo que normalmente mensual o cada dos meses tenemos la oportunidad entonces creo que lo importante es hacer un grupo de quien se interesó por esto y que le demos la respuesta puntualmente si está en Ecuador en Perú yo diría que esto es cada tres meses por decirlo de alguna forma pero si no estoy mencionando por alguna de las ciudades no lo tomen a mal sino que lo tomo del punto de vista de donde tenemos recursos dedicados al 100% o que viven en esos lugares perfecto gracias Gustavo si como dicen pues nosotros tenemos sus datos y vamos a darle seguimiento a esto de las consultas personales verdad para pues ya cerrar tenemos una última pregunta esto esto es en cuanto a de pregunta José Manuel Rincón si quisiéramos localizar a empleados en instancias se podría con tarjetas o móviles si tenemos antenas que los puedan monitorar monitorizar como podríamos hacerlo ok si una empresa quiere tener un monitoreo de los de los empleados o una universidad o una escuela quiere monitorear el lugar donde se encuentra los alumnos o los profesores esto se puede hacer esta solución de HID que acabo de presentar no es la indicada HID tiene una solución que se llama Location Services que básicamente tenemos una tarjeta que es Bluetooth y tenemos Beacons de IoT o de Internet de las Cosas y un software que sirve para esta localización esta no es la solución de lo que estamos hablando o que nos dio origen a hablar hoy pero está disponible también y con gusto le podemos mandar la referencia los casos más puntuales son en áreas de riesgo minas lugares donde por ahí la señal de celular por ahí no es tan eficiente entonces utilizamos la estructura de Internet de las Cosas o IoT como para tener áreas de riesgo y saber si las personas están ingresando o cuántas personas están en determinadas áreas de riesgo pero sí HID tiene una solución para esto se llama Location Services y podemos si nos invitan por ahí hacer un webinar acerca de esta solución también en otra oportunidad Alex ¿alguna otra pregunta? Perdón Gustavo no todos la mayoría se enfocan básicamente a dar seguimiento en sus países tenemos sus datos y con mucho gusto les vamos a estar haciendo llegar más información Excelente estamos a disposición vamos a hacer un 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 um accumulares y ahí estarán también mis datos personales y cualquier cosa me pueden buscar de forma directa eh también me pueden buscar por Linkedin eh como Gustavo Rashman, pueden hacer contacto de forma directa sin ningún tipo de problemas y lógicamente que las preguntas que ya estén en el sistema las responderemos y estaremos atentos. Excelente. Pues entonces quiero darle las gracias a todos los asistentes y a Gustavo por su valiosa presentación. Estoy seguro que todos hemos aprendido algo nuevo el día de hoy para mejorar nuestras prácticas en el día a día. En un correo posterior ustedes van a estar recibiendo un agradecimiento donde podrán descargar esta grabación, al igual que algunos documentos y ligas de seguimiento a este tema. Entonces eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias a todos de parte de HID Global, del equipo de Physical Access Control para América Latina. Ha sido un placer y la verdad todos estamos muy ocupados. Entonces si ustedes hayan dedicado este valioso tiempo de un poquito más de una hora con nosotros, para nosotros es muy muy importante. Muchísimas gracias a todos. Sí, gracias.